Hola amigas y amigos de Mira Cómo Hacerlo, cuando Windows se lanzó inicialmente, por ejemplo Windows 3.11, se basó en gran medida en los archivos .ini para almacenar las configuraciones de los programas. Aunque los archivos .ini todavía se usan, la mayoría de los programas de Windows dependen de la configuración realizada en el registro de Windows después de la instalación. En este video te enseñaremos qué función tiene el registro de Windows. El registro de Windows se utiliza para almacenar gran parte de la información y la configuración de los programas de software, los dispositivos de hardware, las preferencias del usuario, las configuraciones del sistema operativo. Por ejemplo, cuando se instala un nuevo programa, se puede agregar un nuevo conjunto de instrucciones y referencias de archivos al registro en una ubicación específica para el programa. El editor de registro no es un programa que descargues, en su lugar se puede acceder ejecutando Regedit desde el símbolo del sistema o desde el cuadro de búsqueda o ejecutar desde el menú de inicio. Realizar cambios en estos valores y claves utilizando el editor del registro cambiará la configuración que controla un valor en particular. Y bueno amigos, no me queda más que despedirme y si el video le sirvió de ayuda no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de todos nuestros videos. Recuerda que también puedes visitar nuestra página web miracomohacerlo.com donde encontrarás muchos tutoriales interesantes sobre el mundo de la tecnología dando click abajo de este video en el enlace que está en la descripción. ¡Hasta pronto!